No te dejes engañar, el PAN ya aceptó haber comenzado con la guerra sucia para atacar a los candidatos de la Alianza por México, violando así el pacto de civilidad que apenas tres semanas antes había firmado su presidente estatal con todos los partidos políticos, y sus declaraciones fueron publicadas en un medio de comunicación. El PRI decidió denunciar esta irregularidad ante la Comisión Estatal Electoral. Con declaraciones del subsecretario general ya fueron publicadas por un medio de la localidad en el cual según ellos responderán a la guerra sucia. Los candidatos de la Alianza por México te ofrecen propuestas y acciones concretas, no sueños inalcanzables que solo buscan popularidad. El PRI no ha iniciado ni tiene ninguna guerra sucia, el PRI está dedicado a campañas democráticas, propositivas y sobre todo positivas, enfocadas a que la población elija sus mejores estudios de candidatos. En la Alianza por México, con Nuevo León hacia adelante.